Bienvenidos a este tercer vídeo del tema 4 de preparación para la EBAU de historia de España en la región de Murcia. Estamos con el tema 4 los reyes católicos la construcción del estado moderno y en este vídeo vamos a analizar su política exterior y matrimonial. La política exterior de los reyes católicos fue una mezcla de intereses no siempre coincidentes de Aragón y Castilla. En lo fundamental siguieron la orientación mediterránea y antifrancesa de Aragón y los intereses de Castilla en el Atlántico, en Canarias y en las recién descubiertas Indias. Fernando de Aragón impulsó una política exterior centrada en el antagonismo con Francia. Fernando se mostró hábil y dominó al país vecino recuperando Rosellón y Cerdaña en 1493 e impidiendo la ocupación de Nápoles y el milanesado por el rey francés Luis XII al que ya vimos cómo le quitaba también el reino de Navarra. En el norte de África los reyes católicos consiguieron hacerse con puertos estratégicos una vez conquistada Granada. Melilla en 1497, Orán en 1509 y Trípoli un año más tarde son buenos ejemplos de ello. Pero sin duda la gran empresa fue la que culminó con el descubrimiento de América, un hecho fundamental en la historia de la humanidad y que rompe con la idea estática que se tenía del mundo apareciendo nuevas tierras hasta entonces desconocidas. El descubrimiento de Colón se inscribe en los grandes viajes oceánicos que tienen lugar en el siglo XV, impulsados principalmente por portugueses. El objetivo principal era llegar a las Indias, lo que originaría una actividad comercial muy lucrativa. La rivalidad entre Portugal y Castilla es una de las causas de que la reina Isabel tomara en serio el proyecto de Colón y finalmente diera su consentimiento al mismo. El descubrimiento de América no hubiera sido posible si no hubieran ocurrido diferentes avances técnicos como la construcción de barcos más grandes, el astrolabio o los portulanos. Siguiendo las teorías de Toscanelli que afirmaban que la tierra es esférica, Colón propone una ruta alternativa para llegar a Asia poniendo rumbo oeste. Tras el rechazo de la corona portuguesa, ofrece el proyecto a la reina católica que tarda ocho años en decidirse. Finalmente se firman las capitulaciones de Santa Fe que conceden a Colón condiciones muy ventajosas sobre la administración y comercio de las nuevas tierras. El 3 de agosto de 1492 la expedición sale de palos de la frontera y llega a las Antillas el 12 de octubre del mismo año. En concreto a una de las islas pertenecientes al archipiélago de las Bahamas a la que se denominó San Salvador. Después descubriría la isla que bautizó como la española. Pese a no traer las riquezas prometidas, los reyes católicos financiaron un segundo viaje con muchos más medios, cuyo fin ya sí era el de la conquista y colonización. Colón realizó posteriormente otros dos viajes más en los que llegó al continente. La reacción de protesta de la corte portuguesa tras conocer el establecimiento de los castellanos en lo que se creía que eran las indias, un territorio que consideraban suyo, obligó a buscar una solución de compromiso con el tratado de Tordesillas en 1494. Castilla y Portugal se reparten las zonas de influencia a partir del meridiano situado a 370 leguas de Gabo Verde. África quedaba como zona de expansión portuguesa y América excepto Brasil por un claro error de cálculo en manos castellanas. Aun así Colón moriría en 1505 pensando que había llegado a las islas más orientales de Asia. La política matrimonial de los reyes católicos se estableció para consolidar su influencia política en Europa. Fernando e Isabel tejieron una red de alianzas con dos objetivos fundamentales, aislar a Francia y asegurar la permanencia de la herencia de las coronas peninsulares en la familia. Sin embargo, la prematura muerte ya fuera de sus propios vástagos o de sus cónyuges complicó bastante la situación. Con el reino de Portugal establecieron un doble matrimonio, el primero de su hija Isabel con Alfonso, el cual falleció prematuramente, por lo que decidieron casar a la propia Isabel con su sucesor, Manuel I. Lo que sucedió fue que la siguiente en fallecer fue Isabel, por lo que decidieron que su otra hija, María, se casara con el mismo rey portugués. En el caso de Inglaterra, esta política matrimonial estuvo encabezada por Catalina de Aragón. Catalina se casó en primeras nucias con el heredero, hijo de Enrique VII, Arturo Tudor, que también fallece prematuramente, lo que hace que de nuevo decidan casar esta vez a Catalina con su hermano y sucesor, Enrique VIII. Pero sin duda, la labor más importante en esta política matrimonial fue con el Sacro Imperio Romano Germánico, con un doble matrimonio. Por un lado, Juan de Aragón con Margarita de Austria, aunque bien es cierto que Juan falleció de nuevo prematuramente. Y el segundo matrimonio, el más importante y relevante para la corona española, sería el de Juana, conocida como Juana la Loca, con el conocido Felipe el Hermoso. Bien, pues hasta aquí este vídeo sobre la política exterior y matrimonial de los reyes católicos. No dejéis de seguirnos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! No dejéis de seguirnos en los próximos vídeos.